Sí, hay una novedad, vamos a ver un recordatorio, primero que ya a partir del 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre tienen tiempo los afiliados de anotar el talle de los guardapolvos para los chicos para el año escolar de 2015, tienen tiempo de anotar sus talles de primaria, de secundaria, de jardines, de todos, se tienen que acercar a la oficina y anotar el talle de guardapolvos, ya se han acercado, el grueso de los afiliados ya se acercó, pero bueno, repetirlo que hasta el 15 de diciembre tienen tiempo también, pero es una cuestión de que hay que hacer el pedido y eso es con mucho tiempo de anticipación. Bien. Después, otro, una novedad, esta es una novedad, que no lo estábamos haciendo y en reunión de comisión y con Artemio Smitalter, el secretario general, decidimos que a partir del 1 de enero de 2015 pueden acercarse todos los padres, todos los afiliados a anotar o a encargar la torta de cumpleaños para sus hijos, o sea, el gremio va a pagar en edad de primaria, todos los chicos que hacen su cumpleaños, vamos a pagar la torta de cumpleaños, así que hay que acercarse con bastante tiempo de anticipación, por una cuestión también lógica de... Por la incensión. Claro, que hay que encargarla, pero a partir del año que viene, el 1 de enero, ya empezamos con este nuevo beneficio, que la verdad que lo venimos pensando hace bastante y creo que va a quedar lindo, todos los chicos de la edad de primaria, los festeos de cumpleaños, le vamos a regalar la torta, de ahí me lo va a regalar la torta. Sí, convengamos hoy, digo, esto es un alivio para el bolsillo, un respiro para el bolsillo de los padres, porque cualquier torta cuesta cerca de 300 pesos. Sí, nosotros, bueno, estas ideas surgen del día a día, por ahí de hablar con los afiliados y surgen de tipo de charla, de decir, che, qué caro que está todo, qué caro que está esto, y bueno, la verdad que de ahí salen las ideas, así que bueno, creo que va a estar bueno, así que a partir del 1 de enero de 2015 ya se pueden acercar a encargar la torta. Bien, más beneficios entonces para los afiliados. Sí. Y hablamos de subsidios también que han otorgado, ¿no? Sí, también, nosotros otorgamos subsidios por nacimiento, cada afiliado que tiene la suerte, la bendición de tener un hijo, nosotros le damos un subsidio por nacimiento, que le llamamos, y en el 2014, en lo que va a este año, ya entregaramos 13 subsidios. Así que la verdad que es otro beneficio que nos gusta mucho, porque creemos que es lo más importante del afiliado, o sea, el momento más importante de su vida, el nacimiento de sus hijos, así que la verdad que una ayuda en ese momento donde hay que, se necesita, diríamos, el gremio está presente como siempre y otorgamos un subsidio que la verdad que viene muy bien y la gente se pone muy contenta. ¿Es por un monto importante este subsidio? Son 2.000 pesos, 2.000 pesos como para afrontar algunos gastos, así que está muy bueno, también otorgamos el de casamiento, así que todos los afiliados que se casan también tienen un subsidio. Y otra cosa que, esto no lo hablamos fuera de cámara, pero me acuerdo recién, es el tema de las vacaciones. En el tema de las vacaciones tenemos algunos descuentos y estaría bueno que se acerquen. Tenemos algunos descuentos en lo que es Cabaña Los Gombús, en Desvío Arijón, y en Posada y Mará, en La Falda. Y también la última semana anexamos lo que es el Hotel Sindical de Mar del Plata, pero bueno, es una cuestión de que hay que llamar, hay que ver las disponibilidades, así que se acerquen a las oficinas y nosotros las vamos a asesorar y es algo también muy lindo que empezamos este año y que el año que viene queremos darle un poquito más de, con más tiempo y hacer algo un poquito más grande, pero tiramos como una prueba piloto y la verdad que funcionó porque hay mucha gente que fue a notarse. Qué bueno Martín, digo que se esté trabajando en distintos frentes, desde el turismo, la cuestión cotidiana de solventar la torta de un cumpleaños, para que ese momento, digo, donde hay tantas erogaciones en lo cotidiano, haya un gremio que respalde estas cuestiones, ¿no? Digo, esa es la función también gremial. Sí, sin duda, sin duda, estamos, creo que estamos abarcando muchas cosas, también, bueno, surge de los chicos de la comisión que siempre van trayendo ideas, que siempre vienen con tal cosa, que podemos hacer esto, que podemos hacer lo otro, así que la verdad que también agradecerle a ellos porque, bueno, yo soy parto obviamente, pero la verdad que siempre están trabajando para el sindicato y siempre tratando de ir para adelante. Otra cosa que nosotros por ahí creemos que tenemos que cumplir un rol social dentro de la sociedad y por ahí, bueno, estuvimos dándole una mano en la velada boxística a la escuela de Gonzalo Salú, le estuvimos dando una manito ahí para que, auspiciándolo, dándole una mano para que puedan realizar la velada, bueno, ahora conjunto con el club central, así que estamos abarcando muchos frentes, la verdad que nos da mucha satisfacción, como yo siempre digo, porque vos ves a la gente que está contenta y que es un gremio que está continuamente buscando e innovando. ¡Gracias!